¡No apoyaros! ¡Saltad limpios! ¡No apoyaros encima de ellos! Bueno, pues fíjate, 28 jornadas, cero derrotas y tenemos que llegar hasta el final porque nuestro rival, que en este caso aprovecho para felicitar lo que ha sido Udán, nos ha puesto las cosas muy difíciles y eso pues dignifica la competición. Hoy jugábamos contra la Isla, que es un rival de la zona de abajo y si habéis podido ver el partido, hasta el último minuto está ahí. Y ganaron una Superliga, empezamos en septiembre, los niños han trabajado mucho y cuesta mucho trabajo. Mirad lo que cuesta ganar una liga, ¿vale? Mirad el partido, mirad lo que cuesta ganar una liga. Y al final no podía ser de otra manera que dándole emoción a las cosas, pero lo lo habéis conseguido, así que disfrutarlo. Nosotros, nosotros estamos en un segundo plano, la fiesta es vuestra, disfrutarla. Yo pongo las perras, un grito a McDonald's y luego recuperaré, ya nos vamos a disfrutarlo. ¿Vale? Vamos a hacer aquí un grito, el último grito. ¡Ey! 10 de 10. Muy buena la temporada, hemos jugado todos fenomenal. Que estemos tranquilos, que no nos queme el balón. ¿Cómo se siente al jugar en el Real Mundial? Un orgullo para mí.